¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos aquí otra vez en el canal de MilRaptor y hoy vengo a comentar otra batalla, pero esta es de mi compañera Giselle y yo contra Jorge, bueno, George y Luis. Y es una batalla de monotipos nosotros, somos los líderes de tierra y eléctrico, entonces tenemos ahí algo de sinergia, ¿verdad? Y pues vamos a darle, yo entro con Landorus y Giselle entra con Rotomwash y del otro lado hay un Lantern y un Latius. Ok, primeramente Intimidación aquí no me sirvió, o sea, siempre es Landorus, es muy buen lead y más si lo llevas Choice Item. Yo voy por un desarme para matar a Latius, pero pues desgraciadamente pues tenía ítem y pues no lo puede matar. Y Latius le pega a Rotom bastante fuerte, pero Rotom va a quemar a Lantern para estar haciendo daño cada turno. Recordemos que Rotomwash pues tiene buen install, pero pues se va a curar Lantern y le va a pegar a Lando, pero pues sé que mi Lando puede aguantar, Lando es muy buen poke. Y pues Rotomwash se tiene que curar un poco con los restos. Y yo pues voy a rematar a Latius, era pues necesario, Latius es un poke muy fuerte, pues no tanto como el Landorus, pero sí es muy fuerte. Y Rotomwash va a ir por un divididor dolor sobre Lantern, nada más para recuperar un poco más de vida. Y Lantern va a escaldar a mi Landorus y ahí se va a acabar. Digamos que intercambiamos uno a uno los legendarios, por decirlo así. Solo que nuestro equipo está en una mejor posición ahorita. En especial porque Rotomwash está casi casi intacto. Por no decir intacto ya con los restos. Entra al otro lado un Silvion y de mi lado va a entrar Garchomp. Ok, puede que no nos haya favorecido el cambio, pero Garchompwash se va a proteger, pues evitando cualquier ataque tipo Ada. Y Rotomwash va a atacar con Hidrobomba sobre Silvion para pues matarlo lo antes posible. Pero pues hay un rayo de hielo, pero pues me cubre y también hay un bozarrón de parte de Silvion que también voy a detener. Garchompwash aquí está en un punto muy vulnerable porque cualquiera de los dos lo puede matar. Pero pues venga la Mega Evolución y va a entrar Mega Garchompwash al campo. Además de que Mega Garchompwash es fabuloso, tiene un terremoto ahorita muy fuerte. Porque después no tengo la evitación con Rotom. Y el terremoto va a ser suficiente para llevarse al Dantrum. Bueno, Rotom va a rematar a Silvion con Hidrobomba. Se ve, supongo. Sí, sí lo va a matar. Y ya tenemos a Mega Garchompwash en el campo. Nada más hemos perdido a Landorus. Pero pues en una posición bastante buena. Y bueno, del otro lado va a entrar Milotic. Puede ser un problema para mi buen Garchompwash. Y va a entrar también Cresselia. Cresselia tiene un Stal también muy fuerte. Tiene un Moop Pool variado. Así que voy a cubrirme con Garchompwash para ver que se avecina. Y hay un Pulso Dragón. Pero no sobre Garchompwash, sino sobre Rotomwash. Lo cual es poco común, la mera verdad. Y ya van a usar este Icy Wind. Solo que Garchompwash se protegió. Pero lo que busca en sí es bajar la velocidad. Cresselia no es en sí un Pokémon muy rápido. Pero Rotom va a aguantar y va a usar el Divide Dolor sobre Cresselia. Que va a hacer un golpe muy fuerte. Y pues este Rotom sigue pues casi con toda la vida. Y poquito a poquito se está recuperando con los restos. Garchompwash va ahí por un terremoto. Pero pues en sí no nos recordábamos que Cresselia tenía levitación. Pero pues no pasa nada. Va a pegarle pues fuerte a Milotic. Y va a haber un rayo hielo sobre Rotom. Lo cual se me hace muy raro. Porque pues Garchompwash estaba abierto. Y va a haber otro Viento Hielo. Pero pues este es casi casi suficiente para llevarse a Garchomp. Porque pues un golpe bastante fuerte. Y luego aparte el hecho de estar bajando velocidad es... Pues muy estresante. Va a haber un vuelto cambio sobre Cresselia. Y va a entrar Electros. Y pues también vamos a mantener la misma estrategia. Los dos tienen levitación. Otro rayo hielo pero a Electros. Lo cual también se va a hacer muy tonto. Pero pues la velocidad ya... No la habían bajado lo suficiente. Y Garchompwash cae ante el Viento Helado de Cresselia. Pero pues no hay ningún problema. Todavía tengo yo otro Poké. Y va a pegar un rayo a Cresselia. Y ese Parálisis ya va a ser lo único que necesitará para ya terminarlo. Va a entrar Donphan. Y Donphan es un tanque muy bueno. Yo el mío lo utilizo con este chaleco asalto. Cresselia se va a proteger evitando cualquier ataque. Y yo usé I Shard contra Cresselia para rematarlo. Pero pues no. No más no. Y va a atacar con Scald a Electros. Allí hay una falta de comunicación entre compañeros de equipo. Y Milotic Kare. Del otro lado va a entrar Roto Donphan. Solo que el mío es más Swag. Tiene más Power. Y intenta ir por el doble Protect. Pero falla. Y va a utilizar I Shard contra Electros. Yo voy a utilizar I Shard contra Cresselia. Pero yo sí voy a poder matar a Cresselia. Y ya nada más queda Donphan. Y un golpe certero. Un giga drenado de Electros. Le va a pegar más de la mitad. Y va a curarse. Entonces ya está muy difícil ahorita que nos ganen. Todavía nos quedan en los otros cuatro Pokés. Tres eléctricos y uno tierra. Y pues no sé. Eso lo vamos a rematar. En sí ya no hay nada que pueda hacer de ese Donphan solito. Siendo que ese Electros tiene... Tiene levitación. Y no me va a bajar nada. Porque Donphan es un tanque muy bueno. Se los recomiendo bastante. Si algún día lo quieren usar. Y pues un giga drenado va a ser lo último que se necesita. Para terminar con el otro equipo. Y así nos queda la victoria. Y pues bueno. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Pueden darle like y suscribirse. Para tener más videos así. Nos estaré viendo en la próxima.